James Stoltenberg, primer ministro noruego entre 2005 y 2013. Hemos sido golpeados con una violencia brutal. Lo que ha ocurrido es una tragedia nacional. Nunca había pasado nada así en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un auténtico crimen. La noticia espantó al mundo. El 22 de julio de 2011, el noruego Anders Berin hizo estallar una bomba cerca de la oficina del primer ministro de su país. Pocas horas después, mataba a 77 jóvenes del partido laborista noruego en un tiroteo en la cercana isla de Utoya. Me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente. La vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino. Una mirada que te dice que estás a punto de morir. Esta noche nuestro expediente sacará a la luz las masacres más espantosas de las últimas décadas. De Noruega, viajaremos a Australia. 28 de abril de 1996. Martin Bryan, portando un rifle semiautomático Colt, se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur. Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow. Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando. Así mató a 35 personas. 4 de diciembre de 1986. Cuando dieron las 9 de la noche, en el reloj del restaurante Pochetto en Bogotá, Elías Delgado entró un instante en el cuarto de baño y salió con un revólver en la mano. Pasando entre las mesas, amenazó a los comensales para que se tiraran al suelo. Boca abajo, fingiendo que se trataba de un atraco, para luego dispararles en la nuca. Pocos minutos después, había gastado 300 balas, dejando a 14 personas muertas y a 15 heridas de gravedad, seis de las cuales, fallecerían más tarde. A continuación, apuntó con el arma a su cabeza y gritó Mi nombre es Legión y se pegó un tiro, muriendo al instante. Hoy en la Crónica Negra Las masacres de Utoya por Arthur y Pochetto Esta noche, nuestra Crónica Negra es especialmente trágica por el número de víctimas. Vamos a analizar los perfiles de personajes que en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares actuaron como verdaderos terroristas, asesinando a muchas personas y lo hicieron, dicen, por ideales políticos o por un simple odio a la humanidad. Vamos a comenzar recordando la matanza de Utoya en Noruega. El protagonista de esta masacre Anders Berin Un hombre con ideas políticas extremas defensor del nazismo y que aseguraba que sólo con el terrorismo se pueden alcanzar metas políticas. Pocos días antes de la tragedia Anders se marchó a una granja de su propiedad al noroeste de Oslo en la soledad de aquel lugar y ya con el material necesario ideó su plan macabro. Los explosivos ya estaban a punto. Vamos a ver a Charles Sibric ex miembro de los cuerpos de inteligencia de la policía y del ejército. Para fabricar este artefacto que llevaba más de una tonelada de explosivos en primer lugar necesitas mucho material por ejemplo fertilizante y los materiales adicionales pero también necesitas instalaciones para mezclarlos en las cantidades adecuadas. José Manuel Frías muy buenas noches. Buenas noches Adolfo. La fecha clave es el 22 de julio cuéntanos cómo ocurrió todo. Pues empezó de una forma tan evidente que incluso asombra. Por la mañana Anders publicó en YouTube un vídeo en el que aparecía portando un fusil vestido con un traje de neopreno y con una frase grabada en el brazo que decía cazador de marxistas. Su mensaje estaba claro atacar el islam y atacar el marxismo. En su diario personal poco antes de la matanza escribió una frase bastante reveladora. Ponían esa frase este es el gran día que he estado esperando durante tanto tiempo. Incontables horas o incluso años de preparación quedan recompensados por esta oportunidad. A mediodía ya con el coche cargado de explosivos se internó en el centro de Oslo que es una zona muy concurrida en la que se encontraban las oficinas gubernamentales más importantes y programó una hora para la explosión las 15 y 26. Las 3 y 26 una hora trágica en la que detonaron los explosivos del coche bomba sembrando el terror en el centro de Oslo. en la zona rápidamente imperó el caos varios edificios algunos de ellos del gobierno se vieron afectados por la onda expansiva en diferentes zonas se produjeron varios incendios provocados por la explosión la oficina del primer ministro resultó seriamente dañada inmediatamente la policía cordonó la zona y la evacuó ante el temor de que se produjeran más explosiones la confusión general y los gritos de los heridos convirtieron aquel lugar en una especie de zona de guerra los daños personales fueron terribles hubo 8 muertos vamos a oír a uno de los testigos enseguida salí a la calle para aquí por lo que llegué dos horas después de haber explotado la zona estaba cordonada yo diría unos 200 metros del punto donde había bueno ahora sabemos que era una furgoneta y nada la policía sin dejar pasar había noruegos ahí y gente curiosa como yo mirando haciendo algunas fotos los escaparates rotos vi que más o menos en 200 o 300 metros todos todos no muchos escaparates estaban los cristales rotos y ya después ya empecé a ver furgonetas de operarios de cristaleros perdón que estaban ya sustituyendo y ya lo lo entendí como que enseguida se estaban recuperando y pensando en volver a la normalidad y era un momento de confusión no se sabía quién había sido el autor después de lo ocurrido yo llegué a casa porque mi pareja se había quedado en casa las informaciones decían recomendamos que la gente se quede en casa y aquella noche nos quedamos en casa algunas personas llegaron a creer que todo era fruto de un atentado yihadista pero la realidad se conoció esa misma tarde José Manuel la historia no termina ahí la peor parte estaba por venir en el marco de la isla de Utoya ¿qué es lo que pasó en aquel lugar? los jóvenes integrantes del partido laborista noruego enclavado en esa isla de Utoya estaban precisamente conversando preocupados sobre el atentado de Oslo y en ese momento apareció en la escena un personaje que aseguraba ser miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno y que vestía con un curioso uniforme negro los integrantes de aquel movimiento político se sintieron tranquilos e incluso protegidos iba vestido de policía así que yo al verlo así y caminando con tanta calma pensé que no pasaba nada pero entonces vi que iba muy armado y recuerdo que me pareció raro pero al menos era un policía se camufló deliberadamente poniéndose un uniforme de policía evidentemente era una artimaña pretendía usar el uniforme para tranquilizar a las personas a las que estaba a punto de matar el recién llegado que no era otro que Anders Berin pidió que todos los presentes se reunieran en un lugar concreto con la excusa de ponerlos al día sobre lo sucedido cuando buena parte de los miembros del partido estuvo ante él sacó un rifle y comenzó a disparar a quemarropa así lo relataba un superviviente un amigo un amigo me dijo que venía un policía cuatro, cinco, seis personas se acercaron a él entonces vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca a quemarropa directamente un amigo me dijo que venía un policía cuatro, cinco, seis personas se acercaron a él entonces vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca a quemarropa directamente me decías que buena parte de los miembros del partido estuvo ante él debo entender que no estaba todo el grupo que había en la isla efectivamente no todos la raza primero con los miembros que sí tenía ante él sus balas hay que decir que eran mortales porque al ser expansivas destrozaban a la persona contra la que impactaba pero después Sander se dirigió al centro de Utoya disparando por el camino a todo aquel con el que se cruzaba en la cafetería continuó la matanza vamos a escuchar más testimonios a medida que el asesino se acercaba la duda era cómo preferíamos morir queríamos morir de un disparo o ahogarnos y entonces lo decidimos vale mejor nos ahogamos dos horas después había matado a 77 personas y más de un centenar de personas resultaron heridas la actuación policial fue complicada cuando llegó la primera patrulla ya eran casi las 6 de la tarde por falta de botes las autoridades policiales no pudieron desembarcar hasta media hora después y una vez en la isla lograron apresar al asesino que además no se resistió en ningún momento así lo contaba uno de los policías que intervino en la operación llegamos a un claro y de repente encontramos al tirador con las manos sobre la cabeza lo detuvimos siguiendo el protocolo habitual sus armas estaban a unos 50 metros en el suelo hacemos una parada para salir al exterior de los estudios y contactar con el detective privado criminólogo y director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches ¿qué nos puedes contar sobre la investigación de este caso? pues mira Adolfo debemos situarnos en Oslo capital de Noruega con un índice de criminalidad de un 33% que es muy bajo y un índice de seguridad del 66% que es alto así entenderíamos mejor la situación que se produjo en aquellos atentados nos enfrentamos a un asesino que estuvo nueve años planificando los atentados de esta forma Breivik llegó a la isla congregó a sus víctimas y pudo descargar hasta dos cargadores de 35 cartuchos de su rifle Ruger Mini 14 siemo automático del calibre 233 preparado con un bipo de retráctil con una linterna con un láser con una mira holográfica una bayoneta calada y la palabra Gugnir grabada que significa lanza de Odín hasta 90 minutos estuvo Breivik en la isla para ir cazando a sus víctimas con su pistola de polímero Glock 34 con un cargador de 33 cartuchos una mira láser y un cañón extralargo y además con la palabra Gugnir grabada que significa martillo de torro la munición usada era la denominada expansiva prohibida que se fragmenta al impactar con el cuerpo como podrá suponer se produjo una verdadera masacre la policía por su parte no encontraba helicóptero fletó un bote con unidades especiales que naufragó y tardó 30 minutos en encontrar medios y otros 30 minutos para determinar cruzar la isla tan solo hizo falta unos minutos para detener al terrorista ya que no prestó resistencia a la policía un verdadero despropósito como anécdota te contaré Adolfo que la percepción de la seguridad en Noruega no ha cambiado sorprendentemente sigue siendo aún muy alta tremendo Enrique Vega gracias y buenas noches buenas noches Adolfo en este atentado por suerte sobrevivieron varias personas personas José Manuel que dieron testimonio de la terrible experiencia efectivamente uno de los testigos dijo que el asesino según iba disparando iba gritando debéis morir debéis morir todos y además celebraba cada muerte con vítores el primer ministro noruego Jens Stottenberg dijo que la isla de Utoya que siempre había sido un paraíso se había convertido por unas horas en un auténtico infierno él mismo había pasado tiempo en el campamento algunos años atrás de adolescente y lamentaba que la isla hubiera sido azotada de una manera tan brutal otro de los testigos Adrián Pracón narró lo siguiente me apuntó con su ametralladora me apuntó directamente la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada era la mirada de un asesino una mirada que te dice que estás a punto de morir así que grité con todas mis fuerzas y le supliqué que no me disparase por favor no lo haga y no sé por qué él no lo hizo se dio la vuelta hacia las personas que estaban nadando les disparó unas cuantas balas y les gritó hoy es el día en el que vais a morir os mataré a todos también encontramos otro testimonio el de Bereide que explicó lo siguiente el asesino parecía muy concentrado la gente estaba tirada por el suelo y él disparaba por la espalda disparó a todos dos veces para asegurarse de que morían de entre todos los testimonios José Manuel es destacable el de Frida Holm esta mujer por lo que tengo entendido se salvó de milagro ¿no? sí, tuvo bastante suerte el asesino llegó a dispararle en el muslo y la mujer sangrando se lanzó al agua y tiempo después fue rescatada por un bote cuando ya la situación se le estaba complicando debido a su asma que casi provoca que se ahogue desde aquella posición pudo ver la secuencia de la matanza como Anders disparaba a quemarropa e incluso gritaba a los que huían con un absurdo parad volved durante la declaración de Frida la mujer pidió que el criminal no estuviera presente junto a ella declaró Marius Holf un joven de 18 años que sobrevivió al poder huir a tiempo saltando por encima de los cadáveres escalando por una pared rocosa tras la que se ocultó tenía el hueco justo para permanecer escondido y allí permaneció horas y horas a estarse rescatado también salieron con vida Cristiane Uten que cruzó nadando hasta la costa con un disparo en el antebrazo y Lars Gromstad que se ocultó tras una ruca con un disparo en la espalda que le perforó el pulmón y a punto estuvo de acabar con su vida el resultado del juicio hablemos de esto ¿cuál fue el resultado del juicio contra Anders Berin? el 24 de agosto Anders fue condenado a 21 años de cárcel que serían ampliados y se demostraba más adelante que seguía siendo un peligro para la humanidad como es lógico el criminal sonrió abiertamente digamos que la justicia había sido demasiado blanda 77 muertos 21 años de cárcel bueno sacando cálculos así a ojo no llega a 4 meses de cárcel por cada víctima mortal hablando de juicios queremos recurrir a nuestro magistrado de cabecera querido juez Bernardo Pinazo muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches Adolfo hoy hemos arrancado estamos hablando de esta masacre vamos a narrar otros expedientes oiga cuando se cometen asesinatos multitudinarios como es el caso ahí quería yo llegar a nivel judicial estamos condenados a que esas condenas de más de mil años finalmente no se cumplan pues mira estricta y rajatada te digo que no no se cumple porque tiene porque tiene un límite no solamente nosotros sino los países de nuestro entorno tal caso el código penal nuestro nos dice nos dice que el máximo cumplimiento efectivo de una condenada de culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se imponga a la más grave de las penas en que se haya incurrido ¿qué significa esto? pues que excepcionalmente tiene un límite y además ese límite es máximo esto no es mínimo máximo y que la ley se encarga de decirnos que es de 25 años cuando la persona o el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años el máximo de 30 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años y de 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos dos, estén castigados con pena de prisión superior a 20 años. Los delitos de terrorismo, igualmente, sean cual sea el número, están castigados con la pena para el cumplimiento máximo de 40 años. En el caso de que se haya condenado a una persona que haya cometido varios delitos y uno de ellos esté castigado con prisión permanente revisable, pues ya sabemos que a partir de los 25 años es cuando se revisa. En otros países europeos, Adolfo, las penas tienen una duración mucho menor que en España. La prisión llega como mucho a los 15 o 20 años y de ahí saltan ya a la cadena perpetua revisable para los delitos más graves. Por ejemplo, en Alemania la condena se revisa a los 15 años. A partir de ahí, pues el preso puede pedir la libertad condicional y la media de cumplimiento es de 21. En Francia se revisa a los 18 o a los 22 si se trata de un reincidente. En Finlandia se revisa a los 12. Y en Suecia, a los 18 años, si no se conoce, si no ha habido libertad condicional, pues se solicita cuál es la duración. En definitiva, como se puede comprobar, es un tema difícil, escabroso, pero que no existe una uniformidad en el tema. Y bueno, es así. Juez, acláreme una cosa. En la prisión permanente revisable, cumplidos los primeros 25 años y a partir de ese momento se puede hacer una revisión, la revisión puede dar como resultado que el preso continúe en la cárcel, ¿no? Por supuesto. Es a partir de los 25 años, una vez que se cumplan una serie de requisitos, exámenes psicológicos, también es un examen de carácter social, de reinserción y que luego tiene su tramitación judicial. Pero que eso no significa que a partir de los 25 años te obliguen a echarte ya a la libertad condicional. No, 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 en absoluto. Es a partir de los 25 años que puede ser como mucho, como mucho, hasta los 40, que es el máximo. Señoría, gracias y buenas noches. Hola, Adolfo. Un abrazo fuerte a todos. Hoy este verdugo, este asesino, Anders Bering, permanece en un centro de máxima seguridad al oeste de Oslo. Allí, en la soledad de su celda, el asesino dedica largas horas a escribir un libro que llevará por título Los diarios de Bering, en el que relatará su vida y la historia de sus atentados. De Noruega viajamos a Tasmania, en Australia, para recordar la masacre de Port Arthur. Su siniestro protagonista es Martin Bryan, un veinteañero con un importante retraso mental. Un joven que comenzó a gestar un odio hacia la sociedad cuando sus compañeros de escuela comenzaron a burlarse de él. Lo que comenzó con una tendencia sádica de mutilar y matar animales. Terminó con una tragedia imposible de olvidar. Abril de 1996. Para entonces, Martin ya se había hecho con un rifle semiautomático. Lo compró en una armería, en la que ni siquiera le pidieron licencia de armas. José Manuel, ¿qué ocurrió la tarde del 28 de abril de 1996? Aquella tarde, cientos de personas paseaban tranquilamente, visitando tiendas y cafeterías por aquel centro turístico de Port Arthur. El primer enclave que pisó Martin fue la cafetería Brot Arraú. Nadie se fijó en esa mirada desquiciada, porque era tanta la gente que estaba almorzando a esa hora que este personaje pasó completamente desapercibido. Además, supo disimular bastante bien pidiendo algo de comer, sentándose a degustar el almuerzo tranquilamente, eso sí, mientras observaba atentamente a su alrededor. Llegado el momento, y con una asombrosa sangre fría, colocó sobre una mesa una cámara de vídeo para grabar lo que iba a hacer y sacó el rifle de la mochila. Un segundo después, abrió fuego de manera indiscriminada, siendo protagonista de una de las peores matanzas de un asesino múltiple en los últimos años. Los primeros en fallecer fueron un hombre y una mujer. Un matrimonio asiático contra el que disparó las balas impactaron en sus cabezas. Los disparos se sucedieron sin un objetivo fijo, dejando 20 muertos y otros tantos heridos, algunos de gravedad. Cumplida la primera parte de su plan, se dirigió al aparcamiento donde continuó disparando y matando inocentes, entre ellos a una mujer y a sus dos hijos pequeños, que sin darse cuenta de lo que ocurría, habían pasado junto al asesino. Después, escapó en un BMW robado, matando a sus ocupantes y se dirigió a la casa de huéspedes Marina Cottage. Ese destino no era porque si había, algo había ocurrido en esta casa de huéspedes, ¿verdad? Sí, es una larga historia, la resumimos. Maurice, el padre de Martin, se había suicidado años atrás como consecuencia de una depresión. Y el motivo de esa depresión fue que no pudo comprar una vivienda familiar porque un matrimonio se había adelantado. Ese matrimonio, formado por David y Sally Martin, convirtió aquella vivienda en la casa de huéspedes a la que precisamente ahora se encaminaba Brian. Aparte de dejar a varios muertos por el camino, la mayor parte de conductores que se cruzaron con él por la carretera, ya en la casa de huéspedes, prendió fuego al coche de David y Sally y a ellos los amordazó en una habitación, usándolos como rehenes. Como es lógico, tras la masacre de Paul Arthur, la policía había seguido los pasos de Brian y se encontraba ya en el perímetro de la casa de huéspedes. José Manuel, ¿cómo hicieron para atrapar al asesino teniendo en cuenta que tenía dos rehenes? Pues en ese momento, con la casa completamente rodeada y ya casi de noche, recurrieron a la figura del negociador. El sargento Terry McCarthy fue el encargado de hablar con él por teléfono. Los agentes no podían salir de su asombro al descubrir que lo único que exigía Brian a la hora de entregarse era que le dieran un paseo en un helicóptero del ejército. Aquello parecía una broma macabra. Varias horas después, ya amaneciendo, Martin se entregó, no sin antes provocar un incendio en la casa de huéspedes. Él mismo salió envuelto en llamas que lograron sopocar con rapidez los propios agentes. Pero lamentablemente, David y Sally, los dueños de aquella pensión, fallecieron por el fuego. En esta sangrienta historia, como hemos contado, también se produjo un secuestro. Cuando ocurre una situación de este tipo, la policía suele contar con una figura muy especial. La figura del negociador. El agente que, poniendo en riesgo su vida, entabla contacto muchas veces físico con los criminales, con el objetivo de negociar el fin del secuestro o de conocer las condiciones que solicitan los delincuentes. Hace un tiempo tuve el privilegio de conversar con un negociador con tres décadas de experiencia. Se trata del teniente José Miguel Hidalgo, del grupo de homicidios, secuestros y extorsiones de la unidad central operativa de la Guardia Civil. Esto fue lo que él me contó. Teniente, ¿qué condiciones debe tener un agente para ejercer de negociador? Bueno, la verdad es que son condiciones muy diversas. Pero bueno, básicamente un buen negociador debe ser una persona que se adapte bien a trabajar en equipo, que tenga mucha flexibilidad para identificar los objetivos que persigue con esa negociación. Ser un buen observador, tener buena retentiva, iniciativa, empatía, saber escuchar, pero a la vez ser un buen comunicador, ser persuasivo. Bueno, vemos que son muchas cualidades las que se deben de tener. ¿Y cuáles son las pruebas o los sistemas de elección que se llevan a cabo para seleccionar a futuros negociadores? Bueno, la negociación, dentro de las virtudes que debe tener un negociador, que hemos dicho son muchas, también la preparación, como dice usted, es fundamental. Hay cursos específicos para la negociación, pero hay que entender también la negociación desde tres puntos de vista. No es igual negociar con rehenes, que sería la negociación que estamos acostumbrados a ver en las películas, que asesorar en un secuestro, que es una labor policial, o trabajar como una especie de mediador entre dos partes. Habría que diferenciarlo, habría que ver si estamos integrados dentro de una unidad práctica, de una unidad de inteligencia, de una unidad de investigación, con lo cual, bueno, pues los cursos específicos son muy variados. Normalmente, en Guardia Civil, que lleva una política específica para la formación a nivel tanto central como periférico, de las unidades periféricas de Guardia Civil en todo el territorio nacional, habría que partir de las unidades de policía judicial. Y a partir de ahí, pues cursos ya específicos de lo que serían negociadores propiamente dichos. Sí, perdón, luego ahí me decía, disculpe. Sí, luego hay cursos, lógicamente, de comunicación, de persuasión, de sinergología, de grafología, de psicología, de saber hablar y comunicar por teléfono. A un tercero, bueno, pues todos esos cursos que los podemos encontrar en la calle, bueno, pues para otros tipos de usos a nivel civil, que nosotros también los utilizamos, ¿no?, para saber relacionarnos con otras personas que es de lo que se trata. ¿Es habitual usar a un negociador en secuestros y robos con rehenes? ¿Es siempre parte del operativo? Sí, pero cuando hablamos de negociador en este tipo de situaciones, también hay que aclararlo porque es una, bueno, pues yo creo que una de las cosas que el público en general desconoce, que nosotros nunca hablamos del negociador, sino del equipo de negociación. El negociador individual es muy difícil y prácticamente hoy en día, en la mayoría de los países, España particularmente, habla siempre de equipos de negociación porque es eso y es el sistema con el que se trabaja. Habrá un negociador primario, secundario, gente que apoya la negociación, por un psicólogo o determinados otros elementos dentro de ese equipo, pero siempre vamos a hablar de un equipo de negociación, no de un negociador individual, el negociador típico de la película americana, ¿no?, que, bueno, se juega la vida de una manera, a lo mejor, innecesaria desde el punto de vista de la seguridad propia y de la seguridad incluso de los rehenes, ¿no? De eso le quiero hablar a continuación. Yo estoy hablando con usted ahora por teléfono, oigo su voz, supongo que secuestradores o ladrones han vivido la experiencia que yo estoy viviendo, ¿no?, escucharle por teléfono. Sí, sí, es un, bueno, pues uno de los medios que se utilizan para contactar con estas personas, pero también es cierto que el cara a cara también se utiliza en cuanto a la negociación directa en toma de rehenes. Y, de hecho, es favorable también el, parte de la comunicación, esa comunicación no verbal para nosotros es muy importante a la hora de enfrentarnos a personas, bueno, pues que están siempre hablando de casos normales, porque también podemos enfrentarnos a personas que tengan, pues, algún tipo de enajenación, ¿no? Pero hablando de personas normales que puedan sufrir algún tipo de, bueno, estar dentro de una situación en la que por diferentes motivos se vean envueltos en, o sea, que hayan optado por, o bien por retener a alguna persona, o bien ellos mismos amenazar con causarse algún daño, pues ese cara a cara sí nos va a servir y nos va a dar mucha información también para comunicar con él y, bueno, hacerle desistir de males mayores. ¿Tiene usted cara de buena persona, de tipo fiable? Bueno, también es una de las cualidades de la experiencia. La experiencia es bastante importante tener una determinada edad a la hora de comunicar, y más si es una comunicación personal cara a cara. No es que sea fundamental, pero sí que hay que tener, aparte de todas esas cualidades individuales, de esa preparación también una cierta experiencia y aprender también de los veteranos. Eso nos ha pasado a todos. Nosotros no empezamos a comunicarnos, a negociar, a asesorar, desde el primer día, por mucha preparación, por muchas cualidades que tengamos. La experiencia aquí es muy, pero que muy importante. Lo hacernos en los errores de nuestros compañeros, que han pasado por estas mismas situaciones, situaciones de mucha tensión y mucho estrés. Hay que saber controlar la presión, porque el negociador está sometido a una presión bastante grande. Estamos hablando de poder evitar a lo mejor la muerte de una persona. Ese estrés, esa tensión, hay que controlar esa presión y no transmitirla al resto del equipo. Eso se aprende, lógicamente, con la experiencia. La edad y los años, ¿en cuántas cosas nos limitan, pero cuántas puertas y ventanas nos abren? La experiencia, ¿verdad? La experiencia, la experiencia. Las canas dan cierta seguridad también al resto del equipo, el saber que las cosas se hacen bien. Aunque, bueno, también desgraciadamente hay veces que, por causas ajenas al negociador, no terminan como todos quisiéramos. Pero sí que es verdad que en muchos casos en España, sobre todo en Europa, en el ámbito en el que nosotros nos movemos habitualmente, pues se resuelven de una forma satisfactoria este tipo de incidentes. Teniente, ¿es cierto que hay una norma no escrita en la que el delincuente debe respetar respeta, de hecho, al negociador? Yo no sé si es una norma o no, pero lo cierto es que cuando saben que estamos presentes hay unas reglas no escritas, como bien dice usted, ¿no? Que sí que es cierto que hay veces que, bueno, que se tienen en cuenta. Saben que normalmente nosotros no mentimos nunca, que no hacemos, bueno, pues no les vamos a dar soluciones. Las soluciones las tiene que aportar el propio delincuente, ¿no? La persona que ha generado ese incidente. Pero también es cierto que saben que nosotros normalmente vamos a buscar una salida o les vamos a ayudar a buscar esa salida y eso sí se respeta. Suele ser, por lo menos en lo que es Europa, en lo que es España, en la parte occidental donde desarrollamos normalmente nuestra actividad profesional, pues suele ser así, suele ser así. Por suerte, por suerte porque luego también trabajamos en el extranjero, en otros países, sobre todo en el ámbito sudamericano, que se arregla también el conocer esas culturas, esa gente, esa delincuencia particular, también esto no se adapta totalmente a esas normas. Teniente, gracias por atenderme y gracias naturalmente por esta vida entregada al servicio de los demás, de nuestras propiedades, de nuestros familiares, de nuestros hijos. Gracias por entregar su vida por sus semejantes. Gracias y buenas noches. Pues muchas gracias a ustedes y buenas noches. Durante el juicio, la risa histérica de Martin Bryan conmocionó a los presentes. Aunque en un primer momento se declaró inocente, su propio abogado le animó a que confesara los hechos. Consideraba que era lo mejor para él teniendo en cuenta las pruebas que había en su contra. José Manuel, al Martin Bryan supongo que le realizaron estudios psicológicos, digo, de cara a este proceso judicial. Sí, esos estudios volvieron a evidenciar su avanzada esquizofrenia, incluso el síndrome de Asperger. Pero las autoridades judiciales entendieron que había actuado de forma consciente, de forma premeditada. De hecho, su propia madre se pronunció al respecto, asegurando que hubiera preferido que su hijo hubiese muerto durante el tiroteo. Cuando le preguntaron por su instinto asesino, por ese motivo de sus crímenes, él respondió impasible. Solo sentía que cada vez más gente estaba en contra de mí. Cuando trataba de ser amable con ellos, se alejaba. Esas palabras no evitaron que en noviembre de 2006 fuera condenado por un tribunal a 35 cadenas perpetuas sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional. Es necesario que paremos en el Gabinete de Psicología de Ángela Wall. Allí su titular nos espera. Doctora, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué aspecto psicológico puedes destacar de este desequilibrado de Martin Bryan? Bueno, pues verás, tanto la esquizofrenia como el síndrome de Asperger son enfermedades que presentan una afectación cognitiva muy importante y, por lo tanto, una alteración a nivel comportamental sin precedentes. Es decir, la manera en la que este chico percibía la realidad es posible que distara mucho de la percepción, digamos, habitual general. Obviamente, su comportamiento ya desde la infancia, pues, por necesidad tuvo que ser excéntrico y lleno de particularidades. Lo que, de forma inevitable, tuvo que suponer un rechazo por parte de sus iguales y de las instituciones donde este chico se relacionaba. Este vacío que se crea alrededor de cualquier persona marca de por vida y, si además no se poseen los recursos, pues, para hacerle frente, el resultado puede ser, pues, de aislamiento, inadaptación social extrema. Tenemos que tener muy en cuenta que el cociente intelectual de Martín era de 66. Estamos hablando ya no de un perfil borderline, de alguien que pueda tener una capacidad cognitiva para que nos entendamos justita, sino de un retraso mental muy acentuado. Es decir, una falta de desarrollo que podría, pues, mantener al chico en una edad mental no superior a la de un niño bastante pequeño. Y es por ello que, a todos los niveles, y muy especialmente a nivel madurativo y emocional, el sentirse rechazado y ridiculizado de forma regular, pues, pudieron hacer mella en la concepción que tenía de las personas y del mundo y en la orientación de qué quería hacer él en este mundo. Entonces, bien, teniendo en cuenta que padecía esquizofrenia, cualquier cosa podía pasar de por la cabeza. Eso es algo que hay que matizar. Recordemos que la esquizofrenia es una enfermedad caracterizada por la desconexión que se tiene de la realidad, en detrimento de una nueva construcción de la misma, es decir, totalmente subjetiva y no sujeta a ningún tipo de normas, asumida como realidad verdadera y repleta de delirios y alucinaciones que modulan el comportamiento y la percepción de los que padecen esta grave patología mental. Entonces, claramente, pues, vemos que a medida que se va haciendo adolescente, el chico se muestra cada vez más agresivo y aislado, más tendente a la violencia y al consumo de sexo. Esto responde, pues, a una hiriente percepción del rechazo y a la falta de recursos para mejorar su situación, ya que no tiene capacidad para mejorar. Aprende una nueva manera de relacionarse con el mundo, totalmente inadecuada, desde luego, y más enfocada a la satisfacción de sus pulsiones más primarias. Hay que tener en cuenta que, por su cociente intelectual, podríamos decir que este chico vivía una adolescencia más longeva. Y también el desagogo de su ira, pues, a través de la violencia hacia los animales y hacia las personas. Finalmente, parece que sea producto de su ira contenida, de su sensación de inadecuación, del dolor por el rechazo, o, no descartemos, de las indicaciones internas de un delirio esquizoide, pues Martín decide explotar de la manera, pues, más dañina posible. Querida doctora, gracias por atenderme y buenas noches. Buenas noches. Ya en prisión, Martín Bryan intentó suicidarse en varias ocasiones con cuchillas de afeitar. La primera vez cortándose las muñecas, la segunda hiriéndose la garganta. Aquellos dos intentos de suicidio le valieron el pasaporte definitivo a un centro de salud mental dentro de la propia penitenciaría de Ristom, en Hobart. Allí continúa la actualidad. El protagonista de nuestro último expediente es Elías Delgado, un extraño personaje nacido en Colombia, que llegó a ser boina verde y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Pero al regresar de sus misiones, se convirtió en un tipo extraño, en un tipo reservado, antisocial. El 3 de diciembre de 1986, entró en una armería y compró 500 balas para su revólver del calibre 32. Había decidido vengarse de la sociedad por sus problemas emocionales. Esa noche, al regresar a casa, después de una discusión con su madre, asesinó a la anciana de varias puñaladas, después de haberle asestado puñetazos por todo el cuerpo. José Manuel, ¿qué ocurrió el 4 de diciembre? Aquella fue una jornada espantosa. Esa mañana salió dejando el cadáver de su madre en la casa y acudió a la vivienda de su alumna Claudia. La joven, que estaba en su habitación, no se dio cuenta de que había entrado en el domicilio y que Elías, además, ató y amordazó a su madre, a Nora Becerra. Intentó abusar de ella y luego la asesinó a puñaladas. Luego fue a la habitación de la joven Claudia. ¿Y Claudia no se había dado cuenta de nada? No, de nada. Tanto es así que cuando Elías entró en su cuarto, donde ella estaba estudiando en aquel momento, se sentó a hablar con la chica sobre el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Pero a los pocos minutos se lanzó sobre la muchacha, la amarró, la amordazó y estando Claudia inmovilizada, se puso sobre ella, la besó y le asestó 22 puñaladas. Luego se marchó de la casa llevándose el ejemplar del doctor Jekyll que él mismo le había regalado a su alumna un tiempo atrás. Edwin Olaya, perfilador criminal. Campolías Delgado llegó en su rol de profesor de inglés a visitar a una de sus estudiantes. Se encontraba solo con su madre. Sin embargo, en algún momento las cosas se salen de control y estalla la violencia. Las amarra, deja a la madre en la sala y al adolescente la lleva a la habitación y a ambas las apuñala más de una decena de veces. Las abandona desangrándose, cierra el apartamento, sale como si nada y se va a la que era su zona de confort, el sector de Chapinero. La masacre de Elías Delgado que se había cobrado hasta entonces tres víctimas, José Manuel no acabó ahí. Lamentablemente no. Elías, eso de las cuatro de la tarde, acudió a su vivienda y prendió fuego al cadáver de su madre. Con la excusa de aquel incendio, llamó a dos vecinas que vivían en el departamento 301, hablamos de Inés Gordi y de Patricia Cortés, y ella les pidió que le dejaran entrar en casa para llamar a los bomberos, pero lo que hizo fue matarlas de un disparo en la cabeza. Luego hizo lo mismo en el departamento 302 de Isabel Agudelo, una vecina, por cierto, con la que se llevaba mal y que también murió de un tiro. Elías Delgado siguió con su masacre en el edificio, en este caso acudiendo a la vivienda 101, donde vivían cuatro estudiantes. De nuevo entró con la excusa de llamar a los bomberos y terminó disparando a dos jóvenes en la cabeza, Rocío González y Mercedes Gamboa que murieron al instante. El compañero de piso quedó gravemente herido, aunque no fallecería hasta más tarde, mientras era atendido en el hospital. Y otra estudiante, Berta Gómez, ella se salvó porque logró escapar saltando el patio interior al escuchar los disparos. Acabada la espantosa escena, Elías Delgado salió del edificio. Mertedes Flores, vecina de Elías. La muchacha que trabajaba en el sótano me llamó, se subió en una escalera y me llamó y me dijo Mercedes, Mercedes, mire que Campo Elías mató a las niñas. Entonces fui a ver qué, no, sí, estaban las dos niñas, estaban muertas, una aquí en la entrada y otra en la sala. Ahí mató tres, abajo mató tres, mató a la mamá, en el 301 mató a dos señoras, en el 302 mató a una y bajó al sótano y mató a tres. Y salió, yo fui incendiando el apartamento porque le metió candela con el apartamento de él. En ese momento Elías acude a la vivienda 201 de un edificio cercano, pero curiosamente no asesina a sus inquilinos. Efectivamente, allí vivía el matrimonio formado por Jesús Fernández y Clemencia de Castro que tenían un hijo llamado Andrés. Se podría decir que aunque Elías no tenía amigos, ellos eran lo que más se parecía. Clemencia, que estaba en ese momento sola con su hijo, se dio cuenta de que Elías iba armado porque se notaba el bulto del revólver debajo de la chaqueta y además que estaba muy nervioso porque no era capaz de estar sentado y repetía varias veces las mismas cosas. Luego de tomarse un refresco, el asesino le dijo que iba a hacer un largo viaje y que sólo tenía pensado despedirse de ellos y que le mandara recuerdos a su esposo. A las siete de la tarde se marchó asegurando que recibirían noticias suyas en breve. A las siete de la tarde se marchó y se fue a su restaurante favorito Pochetto. Un establecimiento de comida italiana. Así es, un restaurante ubicado en el sector de Chapinero en la séptima con la sesenta y uno y él llega a las siete y cuarto, se sienta en su mesa habitual, pidió un plato de espaguetis y una botella de vino y cuando acabó de cenar pidió varias copas aunque la última se la tomó en la barra. Sobre las nueve pidió la cuenta y se fue al baño, llevaba en el bolsillo el libro del doctor Jekyll y en la otra mano el revólver. En ese momento estaban cenando en el establecimiento unas cuarenta personas. ¿Y qué pasó? Pues Elías empezó a acercarse a las mesas y a gritar a los clientes para que se pusieran en el suelo boca abajo diciendo que aquello era un atraco, momento en el que les disparaba en la nuca y tenía buena puntería, no olvidemos que había sido un boina verde. En pocos minutos había disparado unas trescientas balas y había matado a catorce personas dejando heridas de gravedad otras quince de las cuales seis fallecerían más tarde. Tras el tiroteo Elías gritó mi nombre es Legión. Después apuntó el arma contra su cabeza y disparó. Así lo narraba uno de los testigos del suceso. Yo vi todo. El loco pedía que le dirán dinero en efectivo y que dejáramos los billetes sobre las mesas al tiempo que daba vueltas por el salón disparando y matando. De pronto se paró junto a mí me miró y pensé que me iba a matar pero no lo hizo no sé por qué no me mató porque a mi hermana ya la había asesinado yo miraba cómo mataba a la gente y no podía hacer nada hasta que llegó la policía y rompió un vidrio entonces vi cómo el loco se disparó y cayó al suelo. A pesar del aparente suicidio las pruebas forenses revelaron que Elías había recibido dos disparos en el pecho y cuatro en la cabeza por lo que se supone que antes de apretar el gatillo fue alcanzado por las balas de la policía. Nunca se supo realmente lo que había ocurrido porque algunos investigadores aseguraron que si se había producido el suicidio y que los disparos de los agentes habían sido posteriores los heridos fueron trasladados inmediatamente a varios hospitales y los fallecidos al Instituto de Medicina Legal. Juan Carlos Sánchez médico forense El 4 de diciembre de 1986 estaba yo de servicio en Medicina Legal identificábamos por día un promedio de 15 a 18 cadáreas nosotros supimos que se estaba realizando una masacre y nos llamaron tienen que prepararse que van a llegar varios cadáveres porque hay una situación violenta en la séptima en el poceto. Al día siguiente el diario El Tiempo narraba si lo sucedido. En una acción infernal sin antecedentes en el país un psicópata colombiano excombatiente de la guerra de Vietnam asesinó anoche a 22 personas en Bogotá. El desquiciado sujeto mató a su propia madre incendió su residencia recorrió los demás departamentos y eliminó a tres universitarias luego se dirigió al restaurante Pocheto donde comió y bebió sin prisa y dio muerte a otras 14 personas. La historia de la masacre del restaurante Pocheto tuvo su polémica además de no saberse a ciencia cierta si Elías fue abatido a tiros o si se suicidó se supo que algunos de los muertos habían sufrido heridas de bala de las metralletas por lo que existe la hipótesis de que algunas de las víctimas murieran por el tiroteo de la propia policía. En todo caso el restaurante Pocheto abrió sus puertas una semana después y fue todo un éxito con una afluencia de clientes que movidos por el morbo querían almorzar o cenar en el lugar de la masacre. Querido José Manuel nos encontramos la próxima semana gracias. Gracias buenas noches.